Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale Os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified Con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo Y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones Tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita ¿Y qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador O desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hacéis sus vídeos de YouTube Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos, tenemos los Sims 4 y vamos a crear a un nuevo personaje chicos Hoy vamos a crear a Wiro chicos Y vamos a poner aquí, yo que sé, primo, ¿vale? Vamos a poner aquí a primo, vamos a crear a Wiro Pues Wiro eres, oye Wiro, que guapa eres, ¿no Wiro? Vale, vamos a crearlo en chico, vamos a crearlo en la edad de adolescencia, ¿vale? Como nos hemos creado nosotros Y vamos a crearlo chicos, pues de alguna forma más personalizada, ¿vale? Vale, me acaba de pasar hasta una foto por Whatsapp Y ahora me escribirá la aspiración que me hace falta saberla Vale, por carácter y todo me lo conozco como es y toda la historia, así que no hace falta A ver la voz No, que raro suenan, tío Eso se ha cambiado a tío, porque parece que no se haya cambiado a tío, ¿eh? No me convencen las voces, ¿eh? A ver No sé yo Es que la voz no me convence Es que parece de tío esta voz, de verdad, parece que no se haya cambiado, ¿eh? ¿Veis? O sea, vamos a dejarle esta voz, ¿vale? Y vamos a personalizarlo Vamos a empezar por la cara Vamos a empezar por algo que le caracterice a él A ver, estoy mirando Eh... que me está pasando lo del Whatsapp Madre mía, en serio no te has hecho eso Ojalá esté peinado en usted No caigas en eso, por favor La foto que me está pasando No caigas en eso Que madre de Dios El amor hermoso Vale No le voy a poner la coletilla esa a los Sims Eh... ahora mismo Porque el peinado espero que no esté Vamos a seleccionarle una cara Al cuidado Vamos a ver Una cara más así Rollo... bueno, un poco más así No, esto no, tío No A ver, eso es una base Necesito una base, ¿vale? Bueno, quizá un poquito así La cara más alargada A ver Él tiene la cara más alargadita, ¿sí? Así Vale, la barbilla no tan bestia Un poquito así, pero no tan bestia, ¿vale? El hociclo tiene más o menos normal Quizá no tan así Un poco más así Y la boca más o menos se la ve normal La nariz sí que tiene... A ver No tiene esto aquí No, por favor No, no, no No tiene ese tabique Así rollo picoloro raro Vale La tiene Más así Y ya está Chicos, lo que vamos a hacer es una cosa también muy importante, ¿vale? Vamos a hacer una cosa Y va a ser la siguiente Si veo que la serie se apoya mucho y toda la historia Lo que vamos a hacer es Que voy a crearos a vosotros en los Sims Es decir Si yo veo que los suscriptores son Por así decirlo Si sois muy activos en la serie, ¿vale? Voy a coger y voy a deciros que me paséis fotos vuestras ¿Vale? Que me paséis fotos vuestras Y os voy a hacer en los Sims A quien yo considere más así Lo voy a hacer un poco a sorteo al azar, ¿vale? Lo de agregaros y toda la historia Y os iré creando en los Sims y todo eso A ver qué tal Para, bueno, pues para poder jugar con vosotros Para poder Estar en la serie Y hacer, pues, que os conozco en la serie Y toda la historia, ¿vale, chicos? Y yo creo que estaría bastante guay A ver, la cabeza de él es más a lo largo Si es más alargadita es más así Un poco más asá A ver, para que salga el Sim bien Es un poco complicadete, ¿vale? Vamos a poner una boca así Más normal A ver, me está pasando fotos y todo Al momento Vale Su aspiración ya me ha dicho cualquiera que sea Vale, perfecto Pues con lo que me ha pasado más o menos Vamos a ir jugando ya con el tema del pelo Que me acaba de pasar una foto Una foto del pelo Que ahora se ha hecho una cosa Que por Dios Eso Lo siento Lo siento mucho Pero eso no te lo voy a poner Te voy a poner tu peinado más normal, ¿vale? Que aquello De verdad No me gusta eso No, este no A ver Es que se ha hecho una cosa muy La coletilla esa rara Sinceramente, vale Eso va a gustos A mí, por ejemplo Pues no me gusta Pero bueno A ver si lo veo Pues lo mismo se lo hago Mira la huella del perro, loco ¿Qué culo? La leche Si lo veo Pues lo mismo lo hago, tal O no No, así en forma de cresta, no Tiene que ser algo Mira, es que se ha hecho esto No tan exagerado Pero con la trenza al lado No, tío Es que no hay Un punto medio O sea, los sims Nos hacen falta urgentemente Millones y millones de peinados Pero urgentemente Os lo digo de verdad, ¿eh? No, esto no, tío Madre mía Si para elegir un pelo Ya tienes que tardar Mil por decidirte Eso es imposible O sea A ver Si hay algún pelo Que sea cortito De los lados Y un poco más así Es que todos son como rizados Es que todos son como rizados Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Como rizados Y por qué lo que... Madre mía Es que esto es la cresta fea ¿Qué no? Que no, que no, que no, que no Chicos Que no está lo que busco O sea, que tiene esto Con la trenzica al lado Es que queda feo No tienes la trenzica al lado Bueno, al final Lo voy a hacer con la coletica A veras tú Al final lo voy a hacer con la coletica Aunque esa trenza no la lleves Pero es que no hay un peinado más Parecido, ¿vale? Luego, de la barbita Del vello facial Sí que le vamos a poner A ver No sé si un poco así O así Un poco así A ver, vamos a la boca Que no me convence La boca todavía Tú en la foto Tienes esto más recto No lo tienes tan para arriba Lo tienes más así La boca más así ¿Vale? Tú tienes la cara más delgada Por aquí ya tienes la cara Bastante más delgada No tienes tantos mofletes ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Que todavía no lo has dado Al lado de Notified Ve a la descripción Dale click al link Permitir Notificarme Y aceptar Y ya te llegan todas las notificaciones Del canal Y no te pierdes ni un solo vídeo Venga, ve ya Ve ya Sigue viendo el vídeo Anda A ver Es que que se parezca Cuesta mucho, chicos Parece mentira Pero que se parezcan Los sims Cuesta bastante No, quiero Lo que es la boca Quiero coger lo que es la boca Subirlo un poquito más Vale Y lo que viene siendo la barbita Es que tampoco hay una barba Poblada normal Es decir O está esto Que ya te vas mucho O está Esto que ya es perfilado Y no es perfilada La tiene rollo así por todo Pero no perfilada Te podemos poner esto Pero es que no, no, no llena No rellena Esa barba no rellena ¿Ves? Te puedo poner esta Sí, creo que te voy a poner esta Y el color del vello facial Te lo voy a poner más pelirrojillo Porque Wiro es pelirrojillo Es más pelirrojico Quizá no tanto de pelo Y Wiro es raro Wiro es muy raro Tiene como distintos colores de pelo ¿Vale? En su cuerpo Tiene como aquí en el pelo Tiene castaño Casi pelirrojo Pero castaño Vale, un castaño Diría yo incluso que Quizá un castaño más así La barba la tiene más pelirroja ¿Vale? Es que es muy raro De verdad, ¿eh? Ese es el tío Es muy asa Luego tiene sus orejiquis No, él tiene las orejas más pequeñicas Correcto Tiene más pequeñitas las orejas No tan abajo No sé si se puede subir la oreja para arriba o no Vale Más así Más así Vale, cuesta mucho que se parezca Pero ya le va dando un pequeño aire Ahora es cuando viene la novia Y dice ¡No se parece! ¡No se parece! Pues seguro Porque en los films la verdad es que cuesta Y la ceja tiene como la forma así Pero no tan gruesa Él tiene la ceja pero no tan gruesa Por ejemplo Yo sí que la tengo más gruesa que él Y con la formica hacia abajo Pero con la formica hacia abajo ¡Hostias! Dejamos esa, ¿no? Hombre Más así Y la ceja también es un poco más oscurilla Sí es algo más oscurilla No está la forma de ceja Que le busco totalmente No, tampoco la tiene tan fina Que parece aquí raro Ni tan peluda Ni tan rara Ni tan así Es imposible, tío Encontrar una ceja normal Eso tampoco No No tienes esos cejotes Yo creo que le vamos a dejar esta ceja normal ¿Vale? Así Los ojos los tiene más chicos ¿Vale? Los ojos los tiene más No tan pequeños tampoco No os creáis Lo que sí que los tiene son más Un poco más inclinados Pero A ver Más así A ver, esto normal Vale Más asá Vale Y la cuenca del ojo Le hace Es que está más inclinada Es decir Más así Y la pupila Bueno, pues la pupila Normal, normal No vamos a tocar mucho la pupila Que sea normal ¿Vale? A ver Forma del labio El de arriba Lo tiene un poco más gordico Que el de abajo Ajá Ya se va apareciendo Con su cara fina Incluso te diría Yo no sé si la cabeza La tiene incluso Un poquito más alargadita Ostras, que bien esto Alargadita Pero la mandíbula Un poco No, esta parte de la mandíbula No Un poco más Vale Si escuché pitos de fondo Lo siento ¿Vale? Es que la están liando por ahí La tienen que estar liando por ahí Lo siento mucho ¿Vale chicos? Y van a pasar justo por aquí O sea Me cago yo en todo A ver Esto un poco más De esta forma Están liándola fuera Chicos Lo siento mucho ¿Vale? Yo no puedo hacer nada Ante eso Ignorar los restos Pues no puedo hacer gran cosa Vale Creo que así sí Papada no tienes Mira la mandíbula La tienes Más así Vale Pues más así Sí que la tiene ¿Vale chicos? Más o menos Es que Para que se parezca Es difícil Para que se parezca Es difícil Y las cejas Más así Vale A ver Sí Quizás sí Más o menos ¿Vale? La barbilla Quizá un poquito Más así Sí Más planica Ajá Vale Y el peinado Y el peinado Ese que no me termina De convencer Pero bueno Vamos a pasar a la parte Del cuerpo Ya sabéis que fuera de cámara Luego lo perfilo un poco ¿Vale? A ver Vamos a quitarle todo Porque tenemos que verlo Eh Del rollo Físicamente como es él Y tengo la foto delante A ver Él está fuerte Él está fuerte ¿Vale? Él está bien cachitas Está cacho O sea ya os lo digo Está de pecho Grande De cintura Muy estrecho Hombros Grandes Quizás Has perdido hombros ¿Tú? Has perdido hombros Desgraciado Has perdido un poquito De hombros A ver Lo del cuello No se puede Esta parte del hombro Del cuello Ahora sí Así que tiene Un buen pecho ¿Vale? Tiene unas buenas espaldas La verdad que sí Es el típico que lo miras Y lo ves Ancho de espalda Y estrecho de ojete Ahora sí ¿Esto qué es? No sé que estoy tocando Por delante o por atrás Vale Así fortote Él está ahí Tu cachas Quizás las abdominales No te han marcado Te falta ahí un poco Darle a las abdominales Pero sí así Vale No, no, no Lo solo de barriga Nada Si tú estás más Si tú eres Peter Languila Está más delgado Vale Quizás no es Vale No tanta forma Más rectito Vale Más rectito de aquí De panza no tienes nada Es decir Esto está más plano tú Que la madre que te parió Vale Y de cadera Sí que es anchito Y de esto Quizás más ancho Sí Sí porque el tío Está anchote Así Todo fuerte Las piernecicas No me las has enseñado Por algún motivo Te las voy a dejar así Fuertecillas Más o menos A ver Sé más o menos Cómo tienen las piernecicas También Vale Pero bueno Te las voy a dejar más o menos así Más o menos bien Así Madre mía El fortachón Bueno Tampoco tienes el pecho Tan salido para afuera Vale Eso sí que es verdad Eso sí que es verdad Que es así Porque está del gaete Pero así Anchote Y delgadote Es así Él es así Vale Y ahora vamos a ponerle ropa De cotidiano Luego le pondré La de formal Invierno Vale Pero le vamos a poner ahora Ropa normalita Vale Le vamos a poner una ropa Bastante normal Que sea rollo Como a él le gusta Él va de normal Pues oye mira Pongamos que estamos No sé Es que de normal Yo siempre pongo lo mismo Una camiseta normal Se la vamos a poner No sé Un color No sé Grisácea Roja No sé Un color rojito Le vamos a poner un pantalón Que sea Bueno No es mucho de tejano A lo mejor algo de pirata O un pantalón deportivo O un pantalón Hombre a ver Con piraticas Pero si te pones algo así Te lo pones más guay Y no te pones este estilo Te pones más este estilo Pero No 100% ¿Dónde está el estilo Que es así pero más ceñido? Rollo así Correcto Rollo así A ver Eh Un color Tejano tío Sí Por decir algo Algo así Incluso el de arriba Mola más O incluso este Este de otro color Mira De unos colores grises Estaría guay Así Algo así Pim pam pum Ajá Eh Esto ya No me No Leguin No Que leches No Pero ¿Dónde está lo que viene siendo El tema de los A ver Las bambas Pues unas bambas chulas No sé Como nos ponemos nosotros Que nos gustan las bambas deportivas Así que están guays Las bambas deportivas Ah Así chulas Y calcetines No sé si te pones calcetines No te pones calcetines La verdad Calcetines Pones sí o no Se me va a preguntar rápido Calcetines Te pones sí o no Ala Rápido Y Creo que De accesorios en las manos No se suele poner tonterías De Para mí tonterías Vale De esto y tal Vamos a ponerle las aspiraciones Que me lo ha dicho Y él quiere aspiración De deporte Culturista Vale Que el culturista es pues que Ese sí quiere entrenar Y hacerse lo más fuerte posible ¿Vale? Luego de carácter Como es y tal y cual A ver De carácter Aquí tiene una contradicción En el que puede ser Tanto activo como vago El desgraciado Entonces es como Es un poco así Wason sí que es Lo que tú quieras Que tonterías Nos hartamos Vale Luego A ver Gatónomo Perfeccionista Hombre Para los videojuegos Sí Te pondría friki A no ser que encuentre Alguna opción mejor Fan del aire libre Fan de los perros Es que sería de los animales En general Pero si le vamos a poner Fan de los perros Porque le encantan los animales Aquí tendría que haber Fan de los animales En general Perfecto De los animales Sí Vale Me dice que sí Que se pone calcetines Vale Pues le vamos a poner Los calcetines A ver calcetines Unos normalitos Ya está Unos normalitos así Vale Pues en principio chicos Lo vamos a dejar así Ya perfeccionaré Fuera de cámara yo algo Porque la verdad es que Para que se parezca Pues Va a costar un poco Más Vale Porque por ejemplo La cara no es tan en Pico No es tan en pico Vale Tenemos que perfeccionarle Un poco más Lo que viene siendo la cara Vale Porque hay que ponerle aquí Más lo que viene siendo Por ejemplo Esto Más así Esto más así Vale Y estas cositas Vale chicos Hay que perfeccionar un poco Hay que ir poco a poco Perfeccionando esto Porque si no pues Hay que hacer que se parezca Lo más posible Y no es tan fácil Como parece Que vosotros diríais Ah lo cazos los in Yo me pongo clavado Yo no sé qué No no Es más complicado De lo que parece Vale Pero bueno Que os dejo con esto Wiro se une por aquí A los personajes Espero que os vaya molando mucho Y nos vemos en siguientes Capitulitos de los Sims Empezará la serie en breves Y recordad chicos Que si apoyáis mucho Me pasáis fotos vuestras Y por sorteo Al azar Iréis seleccionando a gente Para ir metiéndoos A vosotros en los Sims De edad pequeña Vale Y os meteré a todos En casas En casas En casas Y os iré conociendo Por la calle Vale chicos Pues nada Lo dejamos aquí Y nos vemos en siguientes vídeos Lo que me falta Es ponerle más frente A este hombre ¡Hasta luego!